Marcos y Julieta en la cama, así como le escuchas las redes sociales, explotaron completamente. Hey, aquí Wachangunfacha y bienvenidos a un nuevo video. Dale like en este momento a este video solo si apoyas a la pareja Marculi. Quiero ver cuántas Marculis hay en el canal. Así que Julieta Poggio, como ya lo sabías, Juli Poggio es una de las finalistas de Grande Hermano, al igual que Marcos Inocchio. La pareja más shippeada hace un par de meses y sigue siendo shippeada bastante, porque digamos que la gente ama que estén juntos y les encantaría que estén juntos de una manera un poco más romántica. Obviamente las redes sociales, si Marcos o Juli hacen algo entre ellos o solos, se conmocionan y los fans obviamente están súper emocionados por ello. En esta ocasión Marcos Inocchio conmocionó a las redes sociales por obviamente, supuestamente, tener un video con Juli ahí un poco, bastante cerquita. Julieta Poggio por su lado también fue parte de este video, pero lo que menciona la gente, y la gente de hecho se confundió, que eran ellos, pero al parecer no son ellos. Se filtró una imagen y la gente empezó a buscar el video oficial de este supuesto encuentro, pero al parecer habría sido simplemente un video en donde los protagonistas de este se parecen demasiado a Juli y a Marcos. De hecho Marcos tiene el mismo cabello que tiene obviamente ese chico y también el perfil de Juli se parece cuando Juli estaba morocha, obviamente. Pero comenta a la gente en la cajita de comentarios si prefieres a Marcos o a Juli. ¿Qué te parece Marcos? ¿Qué te parece Juli? ¿Y a cuál de los dos prefieres? Sabemos que amas a Marculi, si es que lo amas, pero me gustaría saber a quién prefieres de los dos. Así que comenta. Pero sí, este video como son las redes sociales, sabemos que ambos se llevan súper bien. La gente aún mantiene la esperanza de que alguna vez ellos estén de novios o estén juntos de una manera amorosa alguna vez. Y sí, se vienen demasiadas cosas para Marcos, se vienen muchos viajes, se vienen muchos trabajos. Así que te recomiendo que te suscribas y actives esa campanita si es que no te quieres perder de absolutamente nada aquí en Guacha con Facha. Así que suscríbete, activa esa campanita a Guacha con Facha. Sí, solo sí, tienes facha. ¡Gracias!